Han venido unos 56 chicos, de los cuales presionamos 20, para que la semana que viene, entre martes y miércoles, podamos verlo con las categorías nuestras. Hace un par de años que lo hemos adoptado en el club nuestro de poder traer y hacer pruebas de arqueros, que no muchos equipos lo hacen. Y bueno, la verdad que muy contento con eso y agradecer a los padres, a la gente que viene de afuera, sinceramente que no es fácil, viendo gente de Tucumán, de Entre Ríos, de Córdoba, de Reconquista, zonas aledañas. Y bueno, la verdad que un eterno agradecido a todos, y en especial a Mauro Truco, a Sergio Torres, a Miguel del Predo, al coordinador, al Mara, es el que está siempre encima nuestro y bueno, y nos dan todo lo que realmente hace falta para hacer una prueba de estas dimensiones. Hemos visto 56 chicos, de los cuales un 50% fueron pre-seleccionados para la semana que viene. Un nivel muy bueno, el biotipo de los arqueros, sinceramente, es lo que estábamos buscando. De ahí es más bueno, vamos a ver ahora de los pre-seleccionados con cuántos chicos nos quedamos. Yo siempre digo que nuestros arqueros fueron siempre pre-seleccionados a la sesión argentina. Hemos tenido, te digo, de la categoría 90, uno Ojeda, Chichisola, los dos 90, 92, Nacho Arce, 94 Papaleo, 96, no sé si estuvo Sosa, no recuerdo bien, después Marcos Pena, 98. Sinceramente, Unión es un formador de arquero y vivo con mucho orgullo y muy feliz porque tenemos muchos y muy buenos profesionales que es lo que hoy resalta a nivel nacional y también internacional por lo arquero que hemos recién nombrado. Andamos por todo el país, estamos más abocados, lo que me respeta a mí, a lo que me conciende, mejor dicho, a todo lo que es fuera de Santa Fe. Cuando puedo, los fines de semana, también lo doy una mano y visualizamos lo que es Santa Fe y zonas acá aledañas. Pero la verdad que muy feliz, muy contento porque Unión es un crecimiento de a poco, como en un momento lo hemos charlado, pero a pasos firmes. Hay un lineamiento y se respeta y, bueno, si no nos vamos de ese lineamiento, justamente, está todo muy marcado y muy lindo. Y hoy también vino, bueno, vino todo, aparte el psicólogo vino, bueno, Walter, como te dije, hoy temprano, también vino Martín Zuccarelli y cuando ves toda esa gente que viene a apoyarte, sinceramente, te pones un poco más contento, un poco más feliz porque ves que la gente realmente participa y quiere estar. Así que, nada, como repito, muy contento, muy feliz por la jornada de hoy. La verdad es que tuvimos una gran satisfacción, una gran convocatoria. El primer paso que fue convocar salió realmente muy bien, chicos de todos lados, de la zona y de otros lugares también, un poco más lejanos. El nivel que vimos, creo que con Mauro lo estuvimos conversando, bastante interesante. Tenemos la obligación de comparar con los que ya tenemos. Y, bueno, implementó Mauro una serie de ejercicios, lo estuvimos completando, estuvimos complementándonos en este trabajo junto con Miguel del Predo y realmente estamos muy satisfechos. Tenemos muchas expectativas sobre los chicos que hemos preseleccionado para seguir viéndolos y para que sigan pasando filtros. Muy buen nivel, la verdad que con respecto a años anteriores, es un muy buen nivel de arqueros que ha venido. Nos deja muy conformes y nos da mucha más seguridad para seguir planificando estas pruebas y seguir llevándolas a cabo. Como yo les decía a los chicos, la intensidad en los trabajos específicos de arqueros no se negocia. La intensidad y la velocidad son cuestiones que no negociamos nosotros. Entonces, tratarlo como que si fuesen parte de nuestro club, arqueros de nuestro club y con el respeto que se merecen. Por eso lo llevamos de esa manera. El trabajo justamente tiene un fundamento, tiene un contexto desde lo físico y también requiere algún tipo de respuesta en cuanto al carácter. O sea, están siendo exigidos y se ve también la respuesta en cada exigencia. El hecho de estimular con gritos o con palabras de aliento tiene justamente eso, ver qué repercusión tiene en cada uno de los arqueros. Porque también buscamos eso, ¿no? El puesto de arquero no solamente requiere aptitudes físicas, técnicas o entendimiento del juego, sino también muchísimo carácter. Así que eso también es lo que buscamos, la respuesta, cómo se reponen de los errores, cómo solucionan aquellos pequeños problemas. Y aunque no creas, todo eso se ve en 40 minutos, en los 25 minutos que tuvimos de entrenamiento específico, en trabajos defensivos sobre todo. Y después el trabajo complementario, otros 15 o 20 minutos de juego aéreo, de pegada, de ubicación y buscar centros y ese tipo de cosas. Así que fue un trabajo muy sencillo, pero que complementó todos los aspectos del arquero, todas las facetas. Y creemos que hemos hecho una buena elección, hemos hecho una buena observación y hemos seleccionado lo que creemos que son los arqueros que merecen seguir siendo vistos. Estos específicos básicos del puesto, por ejemplo, lo que serían retenciones, toma media, toma baja, toma alta para buscar balones aéreos, reincorporación con balanza, caídas laterales, trabajamos también la parte de coordinación y caída lateral en velocidad. Y bueno, después en la segunda etapa, donde hacían ya un trabajo más táctico, de juego aéreo, con toma de decisiones para salir, con tener rivales que enfrentar dentro del área. Y bueno, todo eso va dándonos pautas de las condiciones del arquero, tanto sus cualidades físicas como técnicas y también su capacidad de toma de decisiones. Estamos en un lugar muy prestigioso y somos responsables de cuidar ese prestigio. También, bueno, Ojeda, Chichisola, que se fue muy chiquito aquí, que tuvo Arce, también fueron arqueros de selección. Y a nosotros nos pone muy orgullosos y por supuesto que nos compromete, porque sabemos que el prestigio que tiene el club en cuanto a la proyección de los arqueros, las tenemos que cuidar. Así que, de nuestra parte, muy contentos con esta función, el lugar que estamos ocupando. Nos hacemos responsables de esto, de este prestigio que tiene el club en cuanto a este semillero que representa el Club Atlético Unión. No, para nada. Tenemos una comunión incluso hasta con el arquero de primera, con Rodrigo, bueno, hoy estuvo trabajando con el plantel profesional. Mauro trabaja con el plantel de reserva, por supuesto, y tenemos una comunión y una comunicación increíble. De hecho, creo que cada uno de nosotros pone de su voluntad y de su atención, respeta muchísimo la opinión del otro y en ese sentido nos complementamos y nos llevamos muy bien a parte. No en todos lados tenemos esa posibilidad, uno se ve esa posibilidad donde no hay egos y todos sumamos para unión. Todos aportamos desde el respeto, la humildad, escucharnos. Por ahí sí, tenemos diferentes ideas y maneras de pensar, pero siempre consensuamos en búsqueda de lo mejor proyección. Y eso, la verdad, que no pasa en todos lados y es para destacar el grupo de laburo que hay para los arqueros. Nosotros, como formadores, tenemos muchísimo cuidado y muchísimo respeto por las ilusiones y los sueños y el esfuerzo que hace cada uno de los jugadores. Por eso, de nuestra parte, brindarnos para darle todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por supuesto, como decía hoy Marcelo, también esto se complementa. En realidad, nosotros complementamos nuestro trabajo para ayudarlo a crecer al arquero en el contexto del fútbol. O sea que los entrenadores y el contacto también con los entrenadores, preparadores físicos, manager, coordinador, también a nosotros nos es necesario, nos enriquece y los enriquece a ellos también. Así que hay un trabajo en conjunto. Nosotros lo único que hacemos es completar el trabajo del arquero, ayudarlo a crecer en la parte específica. Pero, por supuesto, que nuestro trabajo no tiene sentido si no lo ayudamos a proyectarlo al fútbol, a la cancha realmente y no lo ayudamos a tener posibilidades de jugar.